Quinta parte del vídeo, vamos a ver Eh, viaje a Estados Unidos César, César, César Gira, 2007, yo sigo con lo que me dejé en el capítulo de antes Este es el quinto, ¿no? Sí, este es el quinto Bueno, llegamos a Persibania, nos deja el ato guay Y, 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 no estaba apelando el botón, el botón allí en la puerta, porque se nota de cinco trellas, es decir, había allí limusina, es decir, no es que me lo estoy inventando yo, hay vídeo subido, quien quiera ver los vídeos de Estados Unidos está en mi cara puesto, así que no, no me estoy inventando nada Ahí están los Y mirad esas limusinas blancas y negras Allí ves limusinas, como ves Aquí, yo que sé, un Seas Córdoba Vamos, ahí Es verdad, no puedo Y mirad esas limusinas De hecho, nos asquilamos una En el tiempo que tuvimos allí, nos quedamos un día, nos quedamos Nos quedamos, nos costó ¿Qué fue? 300 A ver, espera 300 y pico dólares o así, no sé, coño Un día, casi un día entero Nos llevó a sitio Bueno, entramos al hotel, estaba la limusina allí Yo no sé en qué se hospeda aquí, ni puta idea Y ya entramos y era Guapísimo Pero chulo, chulísimo, chulísimo Pero guapísimo, chulísimo Y era la habitación Era la planta 14 No, 16 Me hace que era Una habitaza, imagínate Se veía a tomar 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 Por la noche tu iluminado Tu guapo Yo sé, decía Escucha, es la ciudad que nunca duerme Es cierto Ahí hay Está todo se le ha abierto hasta las 5 de la mañana Un montón de cosas Y yo, César Quiero Nos vamos a ir al Times Square Pero ya De hecho, eso antes de bajar la calle Por eso yo quería ir al hotel en ese sitio Porque me había informado de los sitios En donde podía ir El Times Square Lo de las pantallas Es que cuando dice Año nuevo en Nueva York Y sale de todas las pantallas Un montón de cosas Pues ese es el Times Square De allí Eso era que bajar la calle Era la quinta venida La quinta Allí perderse Era imposible Porque las calles tienen números Una, dos, cuatro, cinco La quinta venida La cuarta, la sexta Y luego ya Y otra que se llama eso Pero el centro así Para no perderte Era por números Es decir, la cuarta, la tercera Y entonces Era muy fácil Era que era toda la calle Para abajo, recta, recta, recta Y ya llega el Tenet Square Desde el hotel nuestro Y Después del autobús Después de acabar los vídeos en el autobús Diendome del tío Diendome del tío De su De lo que decías Que yo Creo que el vídeo Que nos vamos Fue llegando ya hasta Nesquad Que decíamos Ya estamos aquí No sé qué No sé cuánto Que decíamos En qué Hay amigos nuestros De allí Que no se creían Que nos habíamos ido Que era una mentira Y vamos a ver Son tan gilipollas En vida Como hablan Que os follen A la gente que tiene envidia De la gente que viaja Yo no tengo envidia de nada Por cierto De la gente que se lo pueda permitir Y si alguna parte Porque se lo había metido Pues yo con los cojones Porque tiene billetes O dinero O lo que sea Como yo me fui Y como se van miles de personas Pero bueno Es que tengan vida Que se aguante Que se muera con su envidia Que eso es una enfermedad Es que el envidioso Bueno Un matí De lo dejo aquí Por si la gente Que se joda La que tiene envidia Y entonces ya Llegando a Tenesquad Le digo César Aunque no me guste La comida Es que es cierto No me gusta mucho La comida basura a mi Me gusta comer sano Un comidito Un comidito gozo Por supuesto Había que entrar Al McDonald's Del Tenesquad Por supuesto Que dije César mira Vamos a entrar Vamos a hacer Entrar a triunfar Al McDonald's Que estaba Estaba las pantallas Estaba en la izquierda En la derecha De la calle Creo que Estaba la Beijing Record También Ahí Un montón de tiendas De cosas El disco Y todo eso Estaba la MTV También Estaba en el cual Estaba en un edificio De eso Estaba la MTV Que no se si era la cadena Creo que era la cadena Me parece Mira esta es la MTV Estaba la MTV La Beijing Record Ay Dios que recuerdo Tío De hecho En la tienda De Beijing Record Me compre cosas Después En otro día Que fue Ahí De hecho Era un sitio Favorito mío De De Nueva York Era chulísimo Por la calle esa Y entonces Yendo para allá Con otro vídeo Yendo Entrando a Comimos en el McDonald's Yo me pedí Un pollo Con queso solo Porque a mi Es que la cosa En La lechuga Mi tía Me hace muchas gracias Y dije Es decir No sabe Es decir El McDonald's De allí La comida De allí De típica Americana Esa Perrito Además No sabe Como la de aquí Es que no sé Con cuño De la comida Está muy buena Es decir Hasta las patatas Hasta las patatas De aquí Se ven distinta Está bueno Y nos pedimos Una Coca-Cola Grande Y yo detrás Hay una foto Que tengo Un torpedo Sin suelto Con una Es que Es que Tan rubia Que estaba Nos pedimos Una Coca-Cola Grandísima Y detrás Había un pedazo De postre De la tora de libertad Y una bandera Y eso Estaba Es decir El decorado De Madonna Ese Está guapísimo Foto Pues foto Tengo mi Facebook Mi Flea Y yo no sé Dónde está Y los vídeos En Youtube Hay un montón De Estados Unidos De hecho hay muchísimos Grabándonos por la calle Grabando las tiendas Yo no sé Un montón de cosas Y el César Está frifado Porque el César Como tan rápido Y siempre El César Que no he robado Cuidado Después de ahí ya Eran ya Las 5 o 6 De la tarde Pero que es lo que pasa En Estados Unidos Que os ocurre muy pronto Y me di cuenta El frío que hacía Y los César Que es lo que hacemos ahora Porque íbamos con una Yo fui con una camiseta Que parecía esta Pero de raya Y rosa Con unas cosas Y luego una bufanda Y yo madre mía César Que frío hasta aquí todavía Estamos en abril De hecho Yo nevó No que nevara muchísimo Pero nevó un poco En esos días Que estuvimos allí Y yo vaya por Dios Pues claro ¿Qué tuvimos que hacer? Al día siguiente Y yo de hecho Iba con la gimnasia Estaba con la gimnasia Tocada Fui a una Farmacy De esa A una Duster Farmacy Y me compré un bote azul Para tomarme Porque estaba con la gimnasia Que es que tenía fiebre Estaba en 40 Ahí ese día Pero me da igual Estaba confiando Estaba allí Y estaba Y ya está Me tomé un beso Y me cubrió pronto Menos más que Es que nos pegaron Y yo no sé Donde me pegaron Imagina O no sé ¿Qué coño pasó? No sé O yo me la propongo De hacer producir A mí mismo O algo Y entonces De siguiente ¿Qué hacemos cesa? Aquí hace mucho frío Y nos vamos a salir así Entonces salimos a una tienda Y compramos un gorro Que pone Yo tengo el gorro Lo está por ahí A ver si no encuentro Espera Tengo un entrente A ver si no seña Ahí está Hay que comprar Aquí está No tengo A ver Tengo este Me he comprado Era este Este Con Y luego Que pone Usa Que estará por ahí Yo lo sé en otros vídeos A ver Era este Este era uno De lo que nos compramos allí Este que es de lana ¿No? Y luego Uno que era de negro Entonces se compró Uno que pone aquí No sé qué Y me pone Usa Así con todas las letras Así con la Con la Con la de esta Con la Con la bandera Está bonita Es decir Usa con la bandera Chulísimo Joder Me queda guay ¿No? Ah perdí Ahora sí Creo que me tengo El color Es que hace un poco de calor Pero bueno Me voy a dar puesto A ver Ahora Sí Me compré este gorro Este Pues es que decía Mucho frío Y no me No Me dio por un copo Como un gorro Que no sé Y unas botas de pelo Blanca Unas botas de pelo 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 Es decir Esas que son así A ver Un poco Un poco más De la rodilla Blanca Y con pelo Es que hacía mucho Es que hacía mucho Mira Yo soy de Granada ¿Vale? Es decir Soy de aquí De aquí más frío Es decir Yo y el instituto Hacen cojo cero Hace mucho frío Ay sí Soy nórdica Y esas también Nosotros estamos acostumbrados A pasar mucho frío Siempre Yendo al instituto De levantarnos A las 7 de la mañana Y hacer una De no poder Estestarte La parada de la autobús Del frío que hace De haber una capa de nieve En la parada Y no poder sentarte Entonces pues ¿Qué frío hacía allí? Que nos hicimos Comprar Que nos hicimos Comprar otras cosas De hecho aparte Mira Ya que estamos aquí Camino Pues compramos Ropa y cosas Que estaba La ropa allí De marcas Estaba baratísima Marcas como Gucci Armani De marcas Que también hay fotos De eso Tiendas de H&M Que esa está ya No está muy centro Está más lejos Y yo fui Andando Casi Y cogiendo un metro Me encanta El metro De 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 Estados Unidos Por ejemplo Ah El metro allí El subway No At the ground At the ground En Inglaterra Por cierto Clase de inglés Aquí Rápido Y Sí Cogamos el metro Para ir al sitio Y demás Aparte El sitio Era Es decir El hotel estaba Céntico Porque queríamos Más lejos ¿No? Es decir Queríamos verlo Casi todo Lo que más pudiéramos Y entonces Nos fuimos a comprar La ropa Y entonces Nos entró hambre El día Estoy contando El día 2 ya El día El día De la ropa Que pasamos frío Eh A ver Después de comprar La ropa Es que incluso En la tienda Me tuve que poner Las botas Y el fío que hacía He dicho ¿Dónde vamos a comer? Y entonces Nos contó Con el subway Americano total Ese Y dije Oh César Mira aquí Un subway Buenísimo Hubo que ellos Así de grandes Pero es que son Son enormemente grandes Yo que sé La tía Hablaba español La tía De su No sé En Torla Por ejemplo Que vimos también Había El tipo Carito De Peritos calientes Por todos lados Estaba eso La gente Tomando café Por la calle Ah El café Hablando de café Por la mañana Eso era sagrado Antes de ir Antes de ir En alguna parte Tomamos Nuestro café Americano O lo compaban Estaba coffee O no Otra tienda Que Si no hablas Taba coffee ¿Cómo Te sirves tú Un café Un café Americano En Estados Unidos Allí en una tienda Entraba Y estaba La máquina Por un sitio La leche Por otro Y de azúcar Y demás Entonces tú Entrabas a tu tienda Era como un autoservio O así Y tú te lo servías Tú todo lo que quisieras Y te ibas con un pedazo de café Por un Por un dólar Un dólar y pico Pero grandísimo La hostia Y vamos por la calle Con el café Como este Mucho más grande Que este Era así de ancho Y así de largo Por la calle Con el café Estilo Todo guay Estilo americano Chilísimo Y otra esa Que estamos aquí Con café americano Chilísimo Es que no se puede Tener Si alguna Podéis Allí Iros Porque todo Aunque sea Tres días Cuatro Lo que sea Y entonces pues Nos va la ropa Y creo que el segundo día Fuimos Al A ver Otra Fuimos al TN4 Por supuesto Y vamos a comprarnos algo También También fuimos al Subway A comer Ese No Ah No Ay no Uy Dios Ahora me tengo otra cosa De mí Que no pasó De mí Por tonto Es por culpa del César Es que allí En El metro De Estados Unidos Hay una cosa muy extraña Que No No lo comprendo Lo que coño era Es Updown Y Downtown Es decir La terminada Es con Barcelona Que está Está Un metro Y otro Es decir Tú estás en este sitio Porque si quieres Para una dirección Y luego te ponen este Si te quieres para otra Entonces Ahora mismo bien No sé Qué coño Paso Y vamos a ver A donde sea Y nos subimos A la dirección contraria Y digo César Está tratando mucho Y digo Joder Vamos tío Claro Lo escuchamos Las paradas Y digo Estamos yendo Al revés Y entonces Era por la noche Era las 10 y pico Las 10 y algo Y no sabes Lo que nos pasó Nos fuimos Al barrio Ese Que hay de negro Que Un insulto Que nos metimos De la hostia Madre mía Madre mía Por Dios santo Si no llega a pasar Que lo mató a César Porque la culpa Eso fue suya El tonto No fue culpa mía Llegamos allí No sé si era ¿Cómo se llamaría ese Un vuelo conflictivo Que hay allí? Y salimos de repente Salimos por la De la terminal Bueno salimos Por la boca Por la La boca de metro Y salimos allí Y yo Coño Estamos en New Jersey Y allí Allí Cercera en el metro No está 24 horas abierto Y ahora que hacemos César Hostia santo Claro que dejó Allí en el metro En el quinto cabullo En New Jersey Tío Hacemos ¿Qué es lo bueno De que nos pasó eso? Las vistas Porque estábamos justo Es decir Estaba Manhattan allí Estaba el puente ese Y estaba New Jersey En este lado Las vistas Las hostias Es decir Tomás hat así iluminado Y yo mira A lo mejor puede ser Que buscándolo Ni que eso he hecho Llegamos a buscar Llegamos aquí ni siquiera Pues no Porque como cabrón Mira Estaba buscando fotos Y estamos súper Estamos sustados Por donde estábamos Y yo digo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué? Y entonces Cerramos el metro Al final Nos cerraron el metro Que pasaban las vueltas Y nos cerraron A dos de la noche ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Cómo nos fuimos? A pie Madre mía ¿Qué hicimos? Pues nos jodimos Yo le di 4.000, 5.000 voces allí Me cagué en todo lo que se me va a preocupar El César Y nos fuimos desde New Jersey Con el puente En el puente Con mucho cuidado Un poco más al pie los coches también Que van cagando leche Nos fuimos andando ahí Hasta ahí Creo que fue una hora y pico De tren Uy de tren Andando hasta Cuando encontramos Yo qué sé Otro sitio Y entonces Si lo más que yo conocía Que ya me sonaba familiar No estaba más o menos Y digo Ya como un taxi Porque no ando más Ni de coña Estas todas coñas Andando allá Y aparte Estamos cansados De todos los días ¿No es poco? Le digo ¿Ahora qué? Yo le Me tiré de voz El César Lo que yo no se acuerda Es algo de las voces Creo que se escuchó las voces En el corte inglés De España Allí Madre mía Y entonces Tercer día ya Nos acostamos Creo que nos acostamos A los dos y pico La mañana Allí amanecemos pronto Allí a las cinco La mañana Ya haces sol Es como Japón Allí a las cuatro y media Ya es como aquí a las siete Siete y algo Siete y cinco Cuarto por ahí Y acuercemos Acuercemos pronto Allí a las siete Siete Y han seis y media O así Ya está acuerciendo La zona en la que estuvimos nosotros Es decir Delincuencia en Estados Unidos Es verdad que hay muchas Muchísimas Pero además Es como una zona muy turística Está muy controlada Mucha policía por esta parte Que eso lo decimos En los vídeos que grabamos Que está muy controlada Lo de Los turistas Que van allí Bueno No me he visto muy turista Porque el César es muy blanco Con los verdes Y el moreno Y va súper rubia Y con estas pintas Que tengo ahora Bueno Contraba antes Ahora en el César Una vez A los dos Nos preguntaron Unos trajeros Que dónde estaba la calle Y yo dije Pero si yo soy de aquí No puedo Nos confundieron con americanos Gente Ah A uno de los diez Creo que Este seis días Nos fuimos Y a César Vámonos a la zona cero De la torre ¿No? Que quiero ver eso Y antes de 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 ir al sitio Estaban ahí todavía Con las cagadoras Y tú Eso ya está terminado Eso está Ahí está todavía Estaban puestos así los paneles Con la gente que había muerto Un montón de cosas Un montón de flores Y demás Y siguen llevando la gente Cosas allí Y antes En una calle En todo Había un bar estilo americano Es decir Bueno Estilo americano no Un bar Un bar Una cafetería ¿No? Entonces entramos Y nos pedimos El También hay fotos de eso El 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 típico americano O estilo americano El típico de salino americano Con un montón de Grasa de esa ¿No? Con huevos fritos Bacon Café No sé qué Y entonces Nos tomamos todo eso Para comer energía Que nos pillamos Es decir Ese día Queremos la trata de libertad ¿Qué tal? Es que te hace cada día Creo ¿Fue ese día? A ver ¿Tercero? Sí, creo que sí ¿Grabamos un vídeo ahí? Creo que sí Creo que ese vídeo No está subiendo Ese sí Ese lo tengo que subir ¿Eh? Grabamos un vídeo Desayunando ahí Y no lo he subido Me parece Ese sí Lo busco Y lo subo Ah Madre mía Por Dios 17 minutos Con 56 Vale No, hasta Cada media hora Voy a estar hablando Lo bueno Terminamos de desayunar Y nos fuimos a Ya a la zona cero Visitamos todo eso Hacía un frío de la uti Hacía frío con cojones Y ese día Se me ocurrió Hacía mucho frío Mucho, mucho Y mira que qué Ah Vimos todas las cosas Hacimos fotos Y demás Y entramos Vimos a entrar Otra vez De una forma así De esa Porque Otra vez me voy a entrar Lo de la gina Pero menos Y yo me compré Una pastilla No sé qué Ah y luego nos compramos También en un sitio Una vida Que son de muchos colores Que no sé Que no sé No lo llaman Que tengo El bote guardado De recuerdo Que son de muchos sabores Que son energy Y no sé qué Y son rosas Y azules Naranjas Amarillas Y la rosa Una bebida que estaba No sé Tiene mucho azúcar O algo Serena en el estilo Aguario de allí No sé En aquella época Y estaba buenísima Y entonces Y mira Son de colores Qué buenas Y más por la calle Con la bebida Y después Con otro café Otro bastava coffee Que había por ahí También nos pillamos Un café grandísimo También Es que las todas coffee Son Es que me encanta Tiene esa marca Bueno Estas coffee Si me estás escuchando Que me tengo que pagar Por tantas de publicidad ¿No? Porque vamos Y Ese día Fuimos a la zona cero Fuimos a la estatua de libertad También Que había como un barco Había una gula Una gula Grandísima 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 El cuarto día Fuimos a A Chinatown Ah Hostia Santa A Chinatown Hay otro vídeo también Otro vídeo graciosísimo Porque Entramos Antes de Entrar Al Chinatown Es decir En la calle Cogemos el metro Desde Detrás de la hotel Había un Luego del metro Fuimos Y Vamos al Chinatown No me acuerdo Que me tocó ahí No sé Y nos bajamos ahí Entonces Antes de Entrar de lleno En el barrio ese ¿No? Había una Digamos Vamos a asayunar En Chinatown Entonces Nos esperamos No tomamos nada Ese día Y cuando Llegamos ahí Vimos una tienda de donuts Y yo digo ¡Oh, qué bueno los donuts! ¿No? Que me hacía una cosa muy graciosa Y me cagieron una cosa de a mí No es culpa de tener Celsa Es que tonto perdido Y Celsa me pide desayunos ¿No? Ahí no tienen Búdidas de español Ahí sí Tengo que hablar inglés Pedimos unos donuts Un café grandísimo Y entonces Atención Yo que Lo pienso todavía Y no me lo puedo creer Lo que La gilipollas Que nos pasó ahí Y hay que hacerse Es que Está tonto perdido Que no Que parece que está En otro mundo El gilis Estaba antes que yo Y se sentó Antes que yo Y yo pedí después Y en No, espérate A ver Ah, sí, sí, sí Ese sentó ya Y se estaba zampando Su dono y su café Y me pedí Dos donos Y un café grandísimo Y nos contó Tres dólares y pico Baratísimo Es que allí El dólar En aquella época Estaba muy barato Y cambiando de euro Nos llevamos un patizar Entonces pues Si nosotros cambiamos Cambiamos dinero En Barcelona Es decir Nos llevamos dinero Dinero En efectivo Para que no tenés que estar Con la tarjeta Porque si nos hemos dicho A lo mejor no se ve la tarjeta Nos quedamos allí sin un duro Que sabemos, ¿no? Yo tenía el BBV En aquella época Pero al final Si se ve la tarjeta Pero por si acaso Nos llevamos Creo que fueron Mil, mil, mil Iba a ser mil euros Mil, mil yenes Hoy mil yenes Por dios Mil, mil euros En dólares Cojones que no me salía Hostia A ver Por ahí Creo que mil, mil, mil euros Cambiamos en dólares Cada uno Por ahí Creo que nos llevamos Luego nos faltó Y tú Nos compramos cosas Y entonces Se sienta El todo El su normal Perdido Y yo me siento Dejo el aire Se me está haciendo vivir Entonces Dejé la bandeja Con el donico En el café Y cuando vengo De ese vicio No hay nada Y digo Vamos a ver ¿Y mi desayuno? César Se pone No, es que La han tirado a la basura Porque se queda Que no estaba aquí Y yo ¿Cómo que qué? Y el han tirado Y mi desayuno A la basura César César Coño Pero habla Dile Que está en ese vicio Dile algo A la tía Que está limpiando Pues nada El tonto de César Comiendo Viene la tía Limpiando la mesa Y se metió Y desayuno A toda por culo Pensando que No había nadie No había nadie A nada Que hacerse Y se ve que estaba La cosa fue Es que Esto Sentó en la mesa esa Y pensaba que No había más nadie Y pensaba que Esa era la basura De un De un De alguien De antes Catapla Y me lo tiró De la basura Y le dice A todos los gilipollos A que Dile que es mío O algo O que era una amiga mía Que sentada Y decía en inglés Que no sabe inglés O qué Sabía que perfectamente Vamos Pues qué pasó Me jodí Me tengo un plato a usar Y se lo dije a la tía Mira no es por nada Pero has tirado Mi desayuno A tomar por culo Porque estoy aquí Estaba en el servicio Ah No soy No sé qué Yo soy ripollas Para ti Pero vamos A la mierda Me llamo la gister Espérate ¿Qué coño Desayuno tío Mabe ¿Esto es tonto o qué? Entonces mira Yo cabreada Es que Pedí Otra vez Me tuve que pedir Un café y un donio Mira No sé si pagarte esto O que me lo de gratis Porque me has tirado El desayuno A tomar por culo Eso es todo en inglés Pero cabreada Y hace esa Que no sé Que te callo yo Que me voy a callar Una mierda Vamos Que me has tirado Mis tres dólares A la basura A tres y pico Y de hecho Luego el dono Que quise Que quise Y luego ya no estaba Me pidió Me pidió otros dos Que no eran esos Pero bueno En fin Una anécdota más Que luego al final Nos reímos Nos partimos de risa Y grabamos un vídeo Y me cago en toda la puta Pero bueno Que ese tampoco Te has sido Y ya nos entramos En el Chinatown Y está Está súper chulo Parece que está en China Yo te lo juro Que allí Tú no dices nada Que está en Chinatown Te grabas o algo Y dice que está en China Es que es Total China por todas partes Todo en chino Chulísimo 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 Y tengo un montón de fotos Que vamos a ver También Más de lo que fuimos allí Pues A ver A la zona De la A la zona De De la De la De la De la De la De la bolsa De la bolsa A Wall Street Que también tenemos Fotos allí Es decir No entramos No entramos ahí Pero necesitamos La foto de la calle Afuera Y un monumento Que había allí De algo No sé También fuimos a la zona De Financiera También Que nos hizo súper altísimo Chulísimo Le he hecho Un montón de fotos Así Con cámara Andando Y pues Una coña Que hicimos Andando allí También fuimos A la zona De A ver ¿Qué más sitio? Ah A los barrios Estos de A los barrios Con las casas típicas Esas que son Las unitas de otra Con la calerilla Todo bonita Esa También fuimos a esa zona También ¿Qué más sitio? A Brooklyn Brooklyn No sé si lo he dicho bien Brooklyn ese Guapísimo A un Ah Los pásporas No se venció Ahí ya no se podía fumar En ese año Es decir En este año Nunca se ha podido fumar Dentro de un par Aquí Menos más que ya lo pusieron Por fin Bueno más Que lo pusieron Ahí no se podía Yo no fumo Así que me da igual En Cesar tampoco Pero me di cuenta Que yo no se podía fumar Y la gente se salía afuera A fumar He tenido muchos papos Por ahí Pues En la zona esa De Un poco al ojo De estar en el cuadro Como para arriba Luego Cesar también se empeñó En buscar un pa gay También de neoparda No se me ha contado A ese montón de veces Estaba súper chulo A veces Estaba en una película Estaba en Matrix Estaba en Juve Yo a los sitios Sí Que además Que habíamos estado allí Porque como la película La has visto ¿No? Has visto los sitios Que salen en la peli Y de que estamos aquí ¡Ah! Que se me olvida Fuimos al parque Al parque Al Central Park Por supuesto Fue por la tarde Precioso Nos perdimos Un poco más encierro Nos quedamos allí Menos que no De hecho tenemos fotos En todas las películas Sale ese puente El puente típico ese De Central Park Que es blanco Que sale así En todas las películas Sale eso También tenemos un montón De fotos ahí Ah Fue donde mataron Al de los vites Ese que En el parque En Central Park Hay una Es una 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 Un decudicatoria Lo que sea Y hay gente de las flores Tengo una foto ahí En eso Está ahí Que le No sé Que le pegaron un tiro O algo No sé Pues No sé Uno de los vites murió No sé qué vites era Yo que ese grupo No lo sigo Tampoco Y A 27 minutos ¿Qué más de Estados Unidos? Ah Sí Lo de los vídeos graciosos Ahora lo contaré En el siguiente vídeo No sé si cortarlo ya Espérate Sí Lo voy a cortar ya Cuento lo de qué pasó Con lo de la masa Uh Espera A ver ¿Qué pasó? Bueno corté Eh Ah Sigo con lo de La cámara oculta De César en el hotel Ay cabrón